Aldax, no seas dramático solo porque te cerraron el canal. Aldax, carita triste, súper triste, mejor mátame carnal. Desde que le eliminaron el canal, Aldax siguió esperando respuesta de YouTube. Por supuesto, aún no le habían respondido, ellos son gente muy ocupada, y claramente terminaron sin contestarle. En otras palabras, lo mandaron a la chucha porque aún no le han contestado. Así, murió virgen y solo. Fin. Inician los créditos. Postcréditos. Aldax abrió una nueva cuenta de Gmail, y vio en la pantalla de su computadora un botón que decía abrir nuevo canal. Después de mostrarse pensativo por unos minutos, dirigió el cursor hacia la opción. Termina la escena, se encienden las luces.